Este es el tren que Miguel Ángel Blanco no llegó a tomar aquel jueves, 10 de julio de 1997. Llegó a Hermoa en este julio raro, que alterna los días de calor con otros más frescos. Y no sé por qué, pienso si Miguel Ángel tendría calor aquel día, cuando en algún punto entre su casa y esta estación, Eta se cruzó en su camino. Y también en el de Hermoa, los pueblos no eligen su destino. Y este pueblo estará ya para siempre vinculado a una tragedia, sí, pero también a una emocionante rebelión ciudadana. Recuerdo perfectamente mi propia rabia y la necesidad que sentía de hacer algo. Y ese impulso nos llegó a todos desde aquí, desde estas calles. La rabia de los ermutarras hizo que nos sincronizáramos. Y todos fuimos aquel padre atravesado de dolor y dignidad. Aquella hermana tan asustada y tan firme. Aquella madre, cuyo silencio rompía los tímpanos. Y todos fuimos también concejales de Hermoa. Y su alcalde, que entonces aún tenía el pelo negro, fue, durante unos días de julio, nuestro alcalde. Carlos Totórica, si tuviera que explicarle a alguien que no tiene ni idea, ninguna referencia, un extranjero, ¿qué fue, qué es el espíritu de Hermoa, cómo lo haría? Bueno, yo creo que lo más importante fue que creíamos que los derechos humanos estaban atacando por parte de ETA. Creíamos que a una persona de nuestro pueblo, a Miguel Ángel Blanco, se la había secuestrado. Y nos parecía que no existía ningún tipo de motivo. Creíamos que no hay razón, ni ideología, ni patria, que justifique el secuestro y el asesinato de una persona. Y en defensa de las libertades y del derecho a vivir de Miguel Ángel, pues decidimos que había que actuar y que había que manifestarse y reivindicar el derecho a la vida y a la libertad. Es decir, una defensa de los derechos humanos. Pero ETA tenía una larga trayectoria. La conocíamos ya. ¿Por qué en aquel momento se produce aquella explosión en la calle? Cuando un pueblo se levanta, sale, primero 10, luego 20, luego 100, luego 2.000, luego 4.000, cuando salen todos esos sin ninguna consigna, eso es lo que tiene valor. No tiene tanto valor como, por ejemplo, cuando un partido de color determinado convoca una manifestación. No, aquí salió el pueblo sin colores. Salió el pueblo. ¿Por qué salió el pueblo de Ernoa en ese momento? Y no salió, por ejemplo, el 6 de noviembre de 1980, donde ETA también asesinó a un vecino de Ernoa, Sotelo Mazo Figueras. Yo me preguntaba, ¿por qué entonces no nos echamos a la calle y ahora sí? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta quizá es el mismo salto cualitativo que había dado en esos 20 años había dado ETA. ETA, en su locura por representar a un pueblo que no represente nada, empezó contra el ejército represor, los servicios represores, la judicatura represora, todo era represivo para él. Pero luego ya fueran las personas políticas. Pero lo que más extrañó es que fuera a un chaval que apenas políticamente se le conocía en Ernoa, no fue en busca de una figura política. Y la gente enseguida se consenció, estos han cogido al más fácil y lo van a matar. Simplemente a un vecino de Ernoa. Y nos olvidamos de los colores. Pues es que yo no sé si palabras de explicar aquello, porque fue una cosa tan espontánea que casi ni nos lo creíamos. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Qué había sucedido eso? Con los familiares, con... Es que fue un ir y venir de todo el mundo, que luego todo el mundo entero nos mandó telegramas, venían de todas las partes del mundo al ayuntamiento, pero no a partidos, al ayuntamiento, que era el que representaba el pueblo de Ernoa. Y es que explicarlo, eso, creo que ya... La gente salió a la calle por su propia voluntad. Sin importarles si era del Partido Popular, si era del PSOE, si de quien era. Era una persona vecino de Ernoa y para mí ese fue el detalle. ¿Qué significó para el Partido Popular de Ernoa? Porque era su apuesta más joven, ¿no? Sí, sí. Estaba puesto en él algo... Una esperanza de que liderara aquí en Ernoa el ayuntamiento, o sea, el Partido Popular, ser el portavoz y algo así. Y bueno, pues eso, se vino abajo, pues... El mismo día que lo secuestraron, cuando vino el delegado del gobierno Villar, Mayor Oreja, que era el ministro del Interior, y Carlos Iturgay, que era el presidente de aquí, que teníamos esperanzas de que le podrían liberar y tal, y nos echaron abajo cuando nos dijeron todo está muy bien, pero lo van a ejecutar porque estos cumplen lo que dicen y lo que piden es imposible en 48 horas poderlo solucionar. Jesús Villoria era entonces concejal del Partido Popular en Ernoa. Había entrado en el ayuntamiento dos años antes, junto a Miguel Ángel. Lorenzo Iturriaga Goitia fue concejal del PNV en las primeras elecciones democráticas y tras una larga ausencia por motivos laborales, en 1997 acababa de volver al ayuntamiento. El socialista Carlos Totorica lleva 16 años al frente del ayuntamiento de Ernoa. En 1997 le tocó encabezar un delicado movimiento ciudadano entre la rabia y la indignación. ¿Cuál es el recuerdo imborrable que tiene Carlos Totorica de aquellos días? ¿Cuándo piensa en aquellos días de julio qué imagen se le viene a la cabeza? La que no se ha borrado. Bueno, tengo varias. La angustia personal a mí, la identifico con correr a las seis y pico de la mañana por el monte para intentar relajarme y asumir mis tareas o mis responsabilidades. ¿Corría por el monte el alcalde? Sí. ¿A las seis de la madrugada? Sí, porque es una forma de relajarse. ¿Aquellos días? Sí, sí. Después de haber estado despierto hasta las una o dos de la mañana, a las seis sí, pues iba a Trabacúa, que es una zona cercana, para intentar oxigenar el cerebro y relajarme, claro. ¿Por qué solo? Sí, solo, sí. Solo y con oscuridad, con medio de oscuridad, a las seis, todavía es oscura. ¿Cuál es el recuerdo que tiene Lorenzo de aquellos días y que cuando cierra los ojos se le viene cuando evoca aquellos días de julio? Una imagen. Salí al balcón porque había gente en la plaza y vi a una chica, entonces tenía 23 años, que estaba con un niño de dos años, ahorcajada, escogida así, y con la cabeza inclinada. Y así llevó el cuarto de hora que estuve yo. Yo a aquella chica le pregunté luego, ¿qué pensabas tú cuando estabas ahí? Porque ella era mi hija, hoy tiene 10 años más. ¿Qué pensabas? Y decía, yo lo único que pienso es, ¿cómo es posible que haya personas que por los motivos que sean, y mucho más por eso de que defienden a Euskadi y defienden no sé qué, si le dan la orden, todavía no la habían matado, si le dan la orden van a darle dos tiros en la cabeza? Para mí el rato más emocionante fue, después de conocerse el asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuando el ayuntamiento en pleno se salió al balcón con las familias de Miguel Ángel y vio al pueblo delante. Para mí eso es lo que me ha quedado grabado para toda la vida. Mucha gente salió a la calle por primera vez contra ETA en aquellos días de julio. Han pasado 10 años, pero como van a comprobar, la emoción que provocan las imágenes sigue intacta. ¡Asesinos! 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 Un grito unánime. Miles de personas, pero una sola voz. Una reacción ciudadana rotunda, abrumadora, impactante. Es la imagen más poderosa del espíritu de Ernoa, la que mejor resume lo que ocurrió aquellos días de julio, la arrolladora respuesta ciudadana al secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¡Lo tienen que pagar! ¡Asesinos! 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 Gente de todas las edades, de todas las condiciones, de diversas ideologías unidas por un mismo impulso, plantarle cara al terror, se echa a la calle. ¡Asesinos! 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 El suyo es el pálpito del corazón del pueblo, el momento culminante de la solidaridad, de la moral cívica, de la conducta política ciudadana, que demuestra para siempre, después de centenares de víctimas y manifestaciones, que el coraje con el que derrotar a los terroristas nace de la unidad. ¡Miguel, amigo! ¡El pueblo está contigo! Hoy, diez años después, aún se escucha la huella de ese clamor ciudadano. ¡Más allá! ¡Queremos paz! ¡Más allá! ¡Queremos paz! Más de 16.000 habitantes en apenas 6 kilómetros cuadrados. Una altísima densidad de población para un pueblo de trabajadores donde la gente tiene orígenes diversos, identidades distintas. Ermua, en euskera, significa ciudad frontera. Sin pretenderlo, desde los primeros momentos del secuestro del concejal popular, va a convertirse en el lugar que marca un límite. Fue el apoyo de la gente, especialmente de los vecinos de Ermua, los que le ayudaron a mis padres en esas primeras horas, en esos primeros segundos que recibe la noticia, porque fue, al poco de recibir la noticia, me dijo mi madre, que es que se asomó al balcón y estaba ya la calle totalmente invadida por gente, por vecinos de Ermua, por compañeros y por amigos de mi hermano, ¿no? Y nunca me cansaré, desde luego, de agradecer a la gente todo ese cariño, todo ese apoyo y toda esa solidaridad. 48 horas conmueven al mundo. El secuestro de Miguel Ángel Blanco, para muchos, la crónica de una muerte anunciada, cataliza un movimiento ciudadano que llega esos días a su punto culminante. Sus protagonistas, ciudadanos anónimos de diferentes tendencias, hablan por primera vez para informe semanal. Nunca antes han hecho juntos, ante un medio de comunicación, el relato de lo que pensaban, de lo que sucedía en aquel momento. Estábamos las 24 horas del día en la calle y al día siguiente, del día del secuestro, en cuanto salíamos a la calle, todo el comentario entre todos nosotros era, joder, pues hoy no he dormido, hoy no he podido pegar ojo, no he dormido. Y entonces, a tres amigos que estábamos tomando un café, se nos ocurrió que ya que por lo menos no dormíamos, podíamos estar juntos, ¿no? Y entonces decidimos hacerlo de las velas y se centralizaba todo a través del ayuntamiento. Entonces se transmitía la idea, oye, ¿qué les parece hacer un tema de velas a la noche? Pues venga, para adelante. Entonces, se hizo el tema de las velas y fue una cosa impresionante. Lo que se dio en Hermua fue desde el fondo, desde lo profundo de cada ciudadano de Hermua, surgió un sentimiento que unió a los ciudadanos. Y creo firmemente que cualquier solución a cualquier conflicto en cualquier parte del mundo va a venir de que seamos capaces de trabajar desde ese fondo común, no desde los discursos políticos. Los dos son comerciantes, ciudadanos de Hermua, tienen ideas distintas, proceden de ambientes diferentes, pero insisten en que ahora, como entonces, les une el mismo impulso, la misma determinación, la que hizo de Hermua un pueblo diferente. La gente en Hermua, pues, yo creo que nos unió a eso, un intentar, pues bueno, pues tanto a la élite política, independientemente de quién estuviera en el gobierno, a los partidos políticos, pues un toque de atención y un toque de atención mayor de que matar no sale gratis a la banda terrorista. Eso era un poco lo que yo creo que... O sea, que no podía salir gratis el que un vecino, pues que fuera asesinado en dos días. O sea, no. Mira mis manos, no tiene sangre. Mira mis manos, no tiene sangre. El sábado 12 de julio de 1997, Bilbao registra la manifestación más numerosa de su historia. Un frente político común se une al clamor popular que como una marea invade con movilizaciones toda España. A pesar de ello, ETA cumple su trágica amenaza. Poco después de las cuatro de la tarde, los terroristas abandonan a su rehén en la Sarte con dos disparos en la cabeza. Es cierto que todos aquellos sucesos, es cierto que todas aquellas movilizaciones marcaron un antes y un después en la lucha por la derrota de ETA, ¿no? Y yo creo que desde ese día se quedó marcada una clara línea divisoria entre los totalitarios y los demócratas. ¿Por qué? Porque yo creo que fue la primera vez que la sociedad española se hizo fuerte frente a los terroristas y por primera vez ellos sintieron el miedo que desgraciadamente durante muchos años habíamos padecido y tristemente y seguimos padeciendo especialmente la sociedad vasca. Algunos llevaban años quemando simbólicamente pistolas de plástico en las hogueras de San Juan. La protesta contra la violencia no era nueva en Ermoa, pero ellos y muchos como ellos contribuyeron a darle en aquel momento la forma de un gigantesco movimiento ciudadano. Yo creo en las personas ante todo y bueno yo creo que este todo que tengas tu momento que sea tu momento que alguien porque pienses de forma diferente te tenga que arrebatar la vida no me parece justo y yo creo que eso es lo que nos pareció a todos los vecinos de Ermoa. En Ermoa el salto cualitativo que se dio con respecto a ETA y al mundo de HB fue que por primera vez se les gritaba en las manifestaciones ¿no? Fueron las primeras manifestaciones no silenciosas que hubo en toda España en contra de ETA porque hasta entonces todas habían sido silenciosas en Ermoa fue la primera vez que se les dijo pues bueno un poco de todo asesinos no sois vascos terroristas una serie de eslóganes que hasta entonces no se les había dicho ¿no? Pues gracias quizás a que a que este pueblo pues tiene todo monte si todos bajamos a una única calle eso también influyó entonces nos juntamos todos en la única calle que teníamos para juntarnos y esa única calle es en la que nos juntamos todos los días ese espacio compartido es el que el que hace que Ermoa tenga una identidad que trasciende las identidades particulares o sea ya se hace una identidad multicultural intercultural se crea un espacio de convivencia yo creo que ese es nuestro valor cuando el féretro de Miguel Ángel Blanco regresa a Ermoa cuando se producen en toda España manifestaciones solidarias cuando un millón y medio de personas se concentra en Madrid un plebiscito espontáneo por la paz paraliza el país y los terroristas de ETA están entonces más solos que nunca lo que surgió entonces fue una situación de dolor que en contra de lo que pudiera parecer suscitó una reacción social y política de una enorme amplitud y de una enorme lucidez la gente se dio cuenta de que al terrorismo no había que aplastarlo con la violencia sino con la cohesión social yo creo que fue un punto de no retorno fue un punto de inflexión en esa reacción cívica que desbordó las previsiones de los políticos e incluso digamos las posiciones de lo políticamente correcto porque hubo reacciones incluso violentas contenidas pero con una cierta dosis de violencia o de virulencia por lo menos que no fueron a más afortunadamente pero que sobre todo digamos maduraron en una moralización sobre todo de de esa parte de la sociedad que estaba sumergida en la espiral del silencio y que de alguna manera recuperaba su voz y su dignidad el concierto el concierto homenaje a la figura de Miguel Ángel Blanco que había propuesto poco después de su asesinato el grupo de música en el que el concejal tocaba demuestra como algunas presiones partidistas empiezan a dibujar fisuras en un sentimiento unánime a todo el mundo se le llenaba con el espíritu de Erma a la boca el espíritu de Erma pero el espíritu de Erma no lo entendió absolutamente nadie y vimos con el con el concierto de Madrid vimos que estaban muy lejos de lo que era el sentimiento del pueblo ha habido un intento de apropiarse o de o de frenar o pues todo lo que lo que supuso aquel movimiento dado que como tal era un movimiento de personas era un conglomerado y era incontrolado hay desencanto pues porque se utilizan se utilizan ciertas situaciones pues por los diferentes partidos políticos entonces el ciudadano de Erma pues pues está un poco harto porque lo que salió espontáneamente en aquellos días pidiendo la libertad de un vecino de un compañero de un amigo pues al final pues se ha utilizado de diversas formas entonces el vecino y yo como vecina pues pues sí pues un poco un poco decepcionada una cierta sensación de desencanto y decepción hunde entre los ciudadanos de Erma después de los primeros meses pero la primera fractura social y política se produce al año siguiente la firma del 98 entre el PNV ETA y Batasuna con el sello puesto en el papel que han firmado eso es lo que crea una nueva dinámica y esa dinámica entonces obliga por así decir al partido al partido socialista y al partido popular a hacer una especie de frente constitucionalista es ahí donde se quiebra la relación que se había manifestado en Erma y que se había manifestado a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco en 10 años los acontecimientos políticos y los cambios de liderazgo en los partidos modifican de forma radical el escenario sobre el que surge el espíritu de Erma y la falta de acuerdo se registra también entre socialistas y populares entre las dos treguas anunciadas por la banda terrorista el tema de fondo es que la lucha contra el terrorismo en lugar de aunar a todos los demócratas en contra del terrorismo lo que hace es que se utilice la forma de actuar contra el terrorismo con fines absolutamente partidistas y eso ha pasado en el foro de Erma eso ha pasado en el tema de las víctimas del terrorismo y eso ha pasado en la actual confrontación entre el partido popular y el partido socialista esa es la realidad desgraciadamente se ha seguido luchando contra el terrorismo y seguiremos luchando porque siempre y llevamos muchos años luchando contra el terrorismo pero hoy diez años después la triste realidad es que es que hay una división en el mundo democrático y yo siempre digo y lo he dicho y lo mantengo de que la división entre demócratas solo favorece a ETA en junio de 2006 la audiencia nacional condena a dos miembros del comando de Nosti de ETA a 50 años de prisión cada uno por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco además les prohíbe acercarse a Ermoa y a la localidad en la que resida la familia del concejal asesinado durante cinco años más es duro es muy duro desde luego enfrentarte a los asesinos enfrentarte a ellos cara a cara y verles sobre todo con el orgullo que actúan con el orgullo en el que dicen que sí que ellos son los asesinos que seguirían haciendo lo que no se arrepienten de nada es muy duro pero bueno por otra parte no te da esa paz esa tranquilidad interna de saber que están cumpliendo una condena y que en definitiva que se ha hecho justicia porque al fin y al cabo lo que las víctimas siempre hemos reclamado ha sido justicia porque nunca hemos utilizado ni la venganza ni la revancha y desde luego así lo seguiremos haciendo lo último que pedimos desde luego para nuestros familiares asesinados atrozmente es justicia que se haga justicia y en mi caso tengo que decir que sí se ha hecho justicia Esta semana en Burgos Ortega Lara colabora con la Fundación Miguel Ángel Blanco habla con la gente y recoge firmas en este autobús que está a punto de llegar a Ermoa y que durante un mes ha recorrido 11 ciudades El final de su secuestro su liberación por las fuerzas de seguridad pudo precipitar la operación contra el concejal popular Hoy contribuye a crear conciencia sobre algo en lo que Ermoa marcó un hito la visibilidad de las víctimas El fenómeno el símbolo Miguel Ángel Blanco significó también digamos una suerte de una suerte de de liberación de la energía de las víctimas ¿no? A partir de ese momento las víctimas que no habían existido realmente durante décadas adquieren un protagonismo y sobre todo un valor de moralización de la vida política y de la vida pública importantísimo A lo largo de estos 10 años las víctimas también se dividen aparecen diferencias en torno a la actitud e iniciativas de las distintas asociaciones surge incluso la polémica sobre la utilización del nombre de Ermoa algo que la corporación municipal rechaza Esta polémica es absurda El foro adopta el nombre del lugar donde donde era concejal Miguel Ángel Blanco y donde bueno pues se ejemplifica este digamos este aspecto de la solidaridad con las víctimas del terrorismo porque en ese lugar fue donde fue secuestrado Miguel Ángel Blanco y donde se produjo ese enorme impacto emocional de un atentado terrorista como fue el de el de el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Además de otros homenajes a lo largo de estos años en marzo de 2007 el Lendakari Barretxe hace una petición solemne de perdón en nombre de la sociedad vasca ante 140 víctimas del terrorismo etarra afirma que es una deuda que todos quieren saldar de corazón Y a partir de ahí hemos ido evolucionando no solamente a nivel del gobierno vasco sino que incluso a nivel de instituciones como el Parlamento porque el Parlamento vasco también ha hecho un recorrido por toda España recorriendo a las asociaciones de víctimas allá donde las hubiere precisamente ahondando en ese mismo mensaje de petición de perdón por los años de abandono donde más necesidad había de apoyo y de solidaridad donde cuando menos se hizo y un poquito en esa línea Hoy diez años después solo los niños rompen en Ermoa el silencio cotidiano y aunque no se exprese la mayoría de sus ciudadanos aboga porque el llamado espíritu de Ermoa no se pierda porque no se dilapide la fuerza de su rebelión popular aquella que muchos mantienen a diario a pesar de lo que les cuesta Desde que yo me posicione tan claramente a mí ya no me miran a la cara Eso lo vivo yo el día a día Han pasado diez años y la misma gente que me negó el saludo entonces me sigue negando ahora mismo Yo creo que la sociedad es consciente del peligro que puede haber y ahí de nuevo la gente estará en la cáliz y tenemos que estar para protestar de nuevo pero es la política que se ha fracturado en un tema que es un tema de Estado y un tema que tiene que unir a todos los españoles y a la gran mayoría de los vascos por no decir a todos los vascos Yo no niego que haya un problema político en Euskadi como negan otros existe claro que existe un problema político como hay en Cataluña y como hay en Gales y como hay en Escocia La especificidad nuestra es que nosotros tenemos un grupo que se arroga el derecho a asesinar a amedrentar a matar para sus objetivos políticos Ese es nuestro principal problema político Hay otras víctimas se recuerdan muchas otras grandes manifestaciones pero lo esencial es que un proceso definitivo se abrió paso en Ermua hace ahora 10 años Como refleja este monumento erigido en uno de los aniversarios es una certeza irreversible la convicción de que la paz y el final de la violencia no son un espejismo si concitan todas las voluntades es como evocan estas siluetas huecas una evidencia irrenunciable que el clamor del pueblo que perdió el miedo aún puede escucharse podrá escucharse siempre más allá del silencio ¿Cuánto duró el espíritu de Ermua? Pues yo creo que hay aspectos notables que viven hoy que sobreviven hoy a mí me parece que la defensa de la libertad hecha gritando porque en Euskadi había mucho silencio había miedo a movilizarse y eso se superó también el poner a las personas como ejes de la actividad política en vez de que hubiera otro tipo de referencias ideológicas partidarias o de patrias yo creo que son aspectos relevantes y sin duda subsisten hoy en día y sin duda también la debilidad en la que entró ETA porque creo que quedó muy tocada a partir de entonces y 10 años después queda también un sentimiento de que nuestra conciencia nos dijo que lo teníamos que hacer y eso estaba bien hecho yo podía tener a la derecha o a la izquierda quien sea y no miraba qué carne de partido llevaba o a quién votaba o a quién podía votar y para el pueblo para Hermoa que ha significado pesa ser una referencia que la vincula inevitablemente ya a esta ciudad a una tragedia sin duda pesa sobre todo en las personas que en el entorno del ayuntamiento nos tocó ser más activos y asumir responsabilidades personales que no teníamos previsto en absoluto que se produjeran pesa mucho en el sentido de que nos ha limitado en el día a día cotidiano el poder vivir con tranquilidad más o menos con tranquilidad como pueda vivir otro ciudadano porque el acompañarnos de escoltas pues es una realidad con la que llevamos años viviendo la vida de los blancos cambió obviamente pero la suya Jesús cambió su vida a partir de entonces hombre claro claro cambió porque yo como te digo para diciembre va a ser 10 años que estoy con con escoltas y aún hoy es el día que no siendo ya concejal sigo sigo llevando escoltas entonces mi vida ha estado supeditada a unos horarios y a unas cosas que pues últimamente he ido un poco más suave pero al principio tajantemente no podías ir a ninguna parte solo ni prácticamente con la familia yo no he salido por ahí con la familia más que cuando me voy a Salamanca o por ahí de vacaciones prácticamente de vacaciones me 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 he me 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 Gracias por ver el video.